Así es a donde estén por siempre Y han dejado este mundo Tus cargaritos no te olvidan Y ahora están en la gloria Con sentimiento y amor Hasta el cielo catarrito Y en su formato ¡Humar hasta el cielo catarrito! Tu tribu Huevo, pancha y la mexicana Tus cargaritos Hormiga, rojo y rocío Así te recuerdas Cuando yo muera no quiero No quiero vernos llorando Quiero llevarme de acuerdo De los que siempre me amaron Quiero que toquen tus canciones Que me lleguen hasta el alma Que le den una plegaria Y a mi familia me encalma No me despido de ustedes Y no les digo hasta pronto Porque tuve que partir A otro lugar más hermoso Y no van a llorar Porque me voy a ir Porque en la eternidad Nos vamos a reunir Y no voy a llorar Porque en la eternidad Nos vamos a reunir Y no voy a llorar Porque me voy a ir Porque en la eternidad Nos vamos a reunir Y no voy a llorar Y no voy a llorar Y no voy a llorar Es de parte de tus hijos Y sos de mi viejo Lucas Y no voy a llorar 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 Que era bueno, el cielo me está esperando Porque al dar grito a tuya, yo se caería aquí arriba Mi cuerpo se está secando, pero mi alma está viva No me despido de él, si no le digo hasta pronto Porque tuve que partir, a otro lugar más hermoso Y no voy a llorar, porque me voy a ir Porque en la eternidad nos vamos a reunir Nos deja de morir Y no voy a llorar, porque me voy a ir Porque en la eternidad nos vamos a reunir Nos deja de morir Y no voy a llorar, porque me voy a ir Porque en la eternidad nos vamos a reunir Y solo le pido a Dios Que allá arriba, nos volvamos a encontrar Hasta el cielo con David Pero de siempre Siempre